Bueno, hablemos entonces de Selección Nacional, porque hoy terminó el morfociclo al mando de Amarini Villatoro, el primero bajo la responsabilidad del entrenador de Huasta Toya. Dice Amarini, cuando hoy habló a los medios de comunicación, que los jugadores se han sentido cómodos y que ha sido fácil para él estar implementando una idea de juego cuando los equipos, comunicaciones y municipal, mencionaba él, han adaptado un estilo de juego parecido a lo que él quiere y esto le ha ayudado. ¿Cómo han visto entonces este morfociclo, Sandy, de Amarini Villatoro con Selección Nacional? Pues como te digo, realmente el tiempo que tiene dirigiendo ahorita la selección es muy corto como para lanzar una crítica, pero sí me parece que los futbolistas, ahí hay jugadores de Huasta Toya y todos conocemos el entorno de Amarini y cuáles son las características de juego que a él le gustan y me parece que muchos de ellos ya lo conocen y no creo que se les complique, además si a eso le sumamos el compromiso que dicen que hay en este momento en la selección, yo creo que no se les complica y que podrían adaptarse todos bien a la idea de juego de Amarini. Sandy, digamos, en relación a lo que usted nos habló, que lo investigó muy bien, de las alineaciones que utilizó Amarini en el trabajo de lunes, de ayer, ¿hoy hubo alguna modificación importante que destacar? Bueno, vamos a ver más adelante la alineación, pero mire, la duda continúa específicamente en el caso de Chincota, porque él tiene una molestia muscular y no sé si también Amarini, entiendo que ahorita es selección, pero me imagino que da de tener como ese problema de pensar si lo usa con selección, qué va a pasar con Guastatoya y viceversa, ¿me entiendes? Y por el otro lado creo que el problema también viene en la media, porque yo creo que podría jugar Chema con Galindo en la contención y adelante el mollo como ya sabemos, ¿verdad? Le gusta mucho el tema de la corpulencia física de Alejandro Galindo a Amarini Villatoro y ese peso, esa fuerza que ejerce normalmente en el medio campo, el tema de esa pelea por el otro espacio, porque son tres futbolistas, está Jorge Aparicio, está Chema Rosales y está Rodrigo Sarabia, son tres futbolistas de condiciones muy buenas, porque los tres son jugadores que tienen condiciones muy buenas, pero la proyección que ha venido manejando Rosales de momento está ganando para ser el titular en selección guatemalteca, por cierto me confirman mañana al mediodía, hará la convocatoria, bueno hará oficial la convocatoria a la selección de Costa Rica, dará el listado de futbolistas que viajan para ese partido frente a Guatemala. Y aparte ahora se tiene la idea de jugar contra Nicaragua, con eso que se cayó el juego contra Trinidad y sería creo que en Nicaragua. En Nicaragua, de hecho entiendo que la selección sub-17 tendrá compromiso, y es por eso que también se está eligiendo o se está inclinando por el tema de que sea el partido frente a la selección de Nicaragua. Ya veremos, de momento no es nada confirmado, pero sí está bastante adelantado todo el tema de ese partido en Nicaragua de Guatemala enfrentando al equipo Pinolero. Y aquí es donde viene lo complicado para el profe Amarini, a quien le deseamos siempre lo mejor, pero es jugar contra Costa Rica y luego contra Nicaragua. Son dos partidos que de alguna manera te catapultan o te dejan tranquilo o te pueden complicar. Contra Costa Rica uno quisiera que gane Guate, pero no sabemos cómo será el partido, cómo viene Costa Rica también, pero en teoría Costa Rica está arriba, así lo menciona el mismo ranking. Y contra Nicaragua ese es el juego que ni siquiera le tiene que pasar por la mente a Amarini y a los jugadores perder. No. No, porque venimos de un golpe fuerte contra el Salvador, que Nicaragua puede ser lo que más recuerden y no el juego contra Costa Rica. Tal vez le haces un buen partido a Costa Rica, pero de pronto contra Nicaragua las cosas no salen bien. Ese es el que va a recordar la gente. Sí. Para mí, yo admiro la valentía de Amarini, porque es una brasa caliente la selección con esos dos juegos. No es como que si tuvieras a, bueno, vamos a jugar contra Brasil y después vamos a jugar contra, ¿qué te parece, Italia? Bueno, en teoría sabes que vas contra rivales que son ampliamente superiores. Por supuesto. Pero contra Nicaragua no, ahí tenés que mostrar que sos superior. Y contra Costa Rica, ¿qué le vas a competir si ves a Costa Rica en una eliminatoria? Para mí son dos partidos sumamente complejos y una brasa caliente para el grupo. Y le deseo lo mejor al profe Amarini para que eso salga bien. A mí me comentaban ayer que dentro de los posibles rivales también se habló de la selección de Canadá y de Puerto Rico, pero termina ganando Nicaragua. Sí, termina ganando Nicaragua, pero comparto la opinión de Pedro. Ese tipo de partidos son muy complicados porque en esos juegos Guatemala solo tiene un resultado o solo debería de ser un resultado para Guatemala y es victoria. Cualquier otro resultado, un empate, una derrota, eso condiciona muchísimo a los responsables de selección guatemalteca. Y si no miremos lo que sucedió con Walter Claverie, porque les aseguro que si Walter Claverie... Con Mincho. Claro, con Mincho, pero yendo a esto tan corto. ¿Qué es lo que se siente? Walter Claverie hubiera jugado con otro equipo, Pedro. Con Estados Unidos, con Canadá incluso. Hubiera jugado con otro rival y hubiera perdido. Creo que Walter Claverie hoy estuviera aún al frente de selección guatemalteca. Pero el tema es el rival al que se enfrenta y el resultado que se obtiene. Y por eso esos partidos se tornan mucho más complicados. Por supuesto que Amarini Villatorre tiene capacidad, el grupo tiene capacidad y confiamos en que pueden hacer dos buenos partidos. Y que no se vale pensar que por esos dos juegos ya se midió al profe Amarini. No. Él lo sabe, yo se lo pregunté. Profe, le dije yo en la entrevista de Sonora. Son dos partidos que le pueden condicionar a futuro. Me dijo, sí, pero yo no pienso más allá que esos dos juegos. Y yo vengo a colaborar con la selección porque creo que es mi deber. Partiendo de eso, sobre el tema de la valentía Amarini, yo no lo discuto. Para nada. Pero son dos juegos a arriesgar. Bueno, le voy a pedir a Alan en producción, ayer colocábamos dos parados distintos que había practicado Amarini Villatorre con selección nacional. Quiero que lo repasemos para después depurar un poco cómo podría ser ese once que podría utilizar o por lo menos el que pensaría Amarini Villatorre sería el adecuado para enfrentar a la selección de Costa Rica. Porque ya lo mencionaba Sandy, podrían haber cambios. Este era uno, Nicolás Hagen en el arco, Manuel López, Gallardo, Pinto en línea de tres, Estefano Chincota y Wilson Pineda. Por los costados, Galindo, Sarabia, Contreras, Martínez y Danilo Guerra. Este era uno. Le pasamos el otro parado que había practicado el profe Amarini Villatorre. Pues Hagen en el arco, Manuel López, Gallardo, Pinto, Rafa Morales, Wilson Pineda, Galindo, Aparicio, Contreras, John Méndez y Edi Danilo Guerra. Sandy, entonces, ¿por dónde podrían venir los cambios? ¿Aparicio y Chema Rosales en la contención? Sí, yo creo que los cambios vienen, como te digo, en la contención. Si regresamos a la primera alineación, yo creo que en este momento tal vez podría ser que le gane Chema Rosales a Sarabia. Y que en la contención veamos a Galindo y a Chema Rosales, adelante siempre el mollo. Y por el otro lado, si Chincota no se recupera, yo creo que su lugar lo tomaría Rafa Morales. A ver, lo trabajamos en vivo. Sí. ¿Quitamos a Chincota? No, Chincota se mantiene. Se mantiene hasta este momento. Quitamos a Sarabia y ponemos a Rosales. Ajá. Bueno, quitamos a Sarabia, Alan, y colocamos a Rosales. ¿Cuál sería el otro, Sandy? Martínez no, yo creo que está más John Méndez, ¿verdad? Sí. Está pesando más John Méndez. Ponemos el asterisco a Chincota porque no sabemos cómo evoluciona. Exacto, por su molestia muscular. Y la otra es John Méndez, Pedro, en lugar de Martínez, que sería la acompañante de Aniloguerra. Vamos a Martínez y colocamos a John Méndez. Vamos a ver, ahí está. ¿Ahí estaría? Sí. Bueno, ya esperaremos. Falta mucho también. Falta mucho. Falta mucho. Ese partido será el otro viernes.